Dios te bendiga, amada iglesia de Jesucristo y amigo que me escucha, espero que la palabra de Adonai el Señor te pueda bendecir y traer ánimo a través de su palabra en el día de hoy. Vamos a estar en el libro de Esther, capítulo 3, versículo 8, donde hay un hombre satánico diabólico llamado Amán, enemigo del pueblo judío. Le dijo así al rey Azuero y dijo Amán al rey Azuero, hay un pueblo esparcido y distribuido en los pueblos en todas las provincias de tu reino y sus leyes son diferentes de las de todo pueblo y no guardan las leyes del rey y al rey nada le beneficia dejarlos vivir. Que amenaza más terrible, como el rey, el rey Azuero no sabía que su propio enemigo estaba dentro de su palacio llamado Amán. Pero vemos a este Amán que convence al rey Azuero y el rey Azuero dice que le da su anillo para que él haga lo que él quiera con el pueblo judío. Imagínese usted, son casos que estamos ahora viviéndolo real en Norteamérica y en las naciones. Hay un enemigo dentro de cada nación con un nombre, por supuesto, posesionado el mismo espíritu satánico para destruir al pueblo de Dios Israel y a destruir a la iglesia de Jesucristo. Pero siempre hay hombres y mujeres que nos paramos en la brecha para deshacer toda obra de Satanás como hizo Esther y como hizo Mardoqueo su tío. En el versículo 13 del mismo capítulo 3 de Esther dice así. Y fueron enviadas cartas por medio de correo a todas las provincias del rey con la orden de destruir, matar, exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres en un mismo día. En el día 13 del mes duedécimo, que es el mes de Adar y de apoderarse de sus bienes. En un día Dios sacó una orden a man satánico y diabólico, que hay muchos en este siglo XXI. Bueno, no solamente hace dos mil años, todavía aquí están más de dos mil quinientos años, también ahora están los amanes, pero también están las Esther y están los Mardoqueo, que nos paramos en la brecha, como te lo dije al comienzo. Y entonces dice que sacó una orden de matar, que sólo la firmara el rey y él la iba a ejecutar en un solo día, que mataron a todos los judíos, solamente porque él los odia. Satanás te odia y me odia. Así que tenemos que estar alerta en ayuno y oración para estar derribando, estar destruyendo toda obra de Satanás, que no ignoremos sus maquinaciones para que no nos gane ventaja. Iglesia de Jesucristo, alerta, estamos en alerta, Cristo viene pronto, hay una alerta, hay un 9-11 para este mes de enero, para el mes de febrero y todo el año 2020. Si el Señor no ha venido, alerta, levántate, levántate y resplandece como te dijo el Señor, porque ha venido tu luz sobre ti y tiniebla, hay, dice, y oscuridad en las naciones. Por el pecado, las naciones se han apartado de Dios, han dejado a Dios y por eso hay juicio. Las naciones han entrado en juicio de Dios. Mire lo que vamos a seguir diciendo. Y dice que este hombre, que esta mujer y Mardoqueo se levantaron en una intercesión, en ayuno y oración y pusieron a todas las provincias donde estaban los judíos esparcidos a que ayunaran todos niños, mujeres y todos doncellas que entraran en ayuno de tres días. Y ella también lo iba a hacer en el palacio con su doncella y Mardoqueo también lo iba a hacer. Qué bueno es hacer un ayuno y una oración congregacional. Es ahí donde el poder de Dios hace maravilla, hace prodigio y vemos las señales nosotros visualmente en el nombre de Jesús. El versículo 13, el versículo 3 del capítulo 4 de Esther, 4, 3 de Esther, dice así. Y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos gran luto, ayuno, lloro y lamentación. Silicio y ceniza era la cama de muchos. Pero qué bueno cuando salió también hubo un decreto satánico, pero también hay decreto divino. También hay palabra, palabra que lanzamos nosotros en el nombre de Jesús que tiene todo poder para derribar al enemigo. Sabiendo que ya ganó la batalla, estamos teniendo nosotros, ya ganó la guerra. Tu batalla no es tuya, mi batalla no es mía. Porque la guerra ya fue ganada hace dos mil años, cuando quedó escrito en Colosensos. Dice que él exhibió públicamente a todas las potestades. Lo exhibió, dice, dándole él ahí, miren la cruz del Calvario, diciendo que ellos eran unos vencidos. Y que él venció a través de su muerte y resurrección. En el mismo capítulo 4, versículo 16, dice así. Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí y no comáis ni bebáis en tres días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente y entonces entraré a ver al Rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. Esto es lo que Dios está buscando. Tres días, mire, tres días, 72 horas sin tomar agua y sin comer ninguna uva, sin comer un granito de lenteja, sin comer un granito de arroz. Mire, hace la diferencia en tu vida, en mi vida, en tu familia y mi familia, en el gobierno y en todas las naciones, en el mundo entero. Hay que buscar a Dios. Es tiempo que nos humillemos en su presencia. Yo te voy a terminar con este capítulo 9, versículo 22. Hasta hoy se celebra una fiesta llamada Purín. Cada año se celebra entre el mes de febrero y marzo. Dice así, capítulo 9 de Esther, versículo 22. Como día en los que en los que los judíos tuvieron paz de sus enemigos y como el mes de que de tristeza se le cambió en alegría y de luto en día bueno. Ay, qué lindo es el Señor que lo hiciese en día de banquete y de gozo para enviar porciones cada uno a su vecino y dávida a los pobres. Como Dios quedó hasta el día de hoy allá una fiesta judía. Una de las principales fiestas judías es la fiesta de Purín. Es una fiesta de acción de gracia porque Dios los libertó de la muerte de Satanás. Metido el espíritu de Satanás en un hombre llamado Amán. Y en cuanto a las tinieblas están posesionados con hombres y mujeres. Pero también nosotros estamos llenos del Espíritu de Dios para traer, contrarrestar toda, toda artimaña del enemigo. Dice que hasta hoy que la tristeza les cambió en alegría y el luto se lo cambió en días buenos. La Biblia sigue diciendo en el versículo 25 del capítulo 9. Más cuando Esther vino a la presencia del rey, él ordenó carta para el perverso designo que aquel trazó contra los judíos. Cayeron sobre su cabeza y que colgaran a él y a su hijo en la horca. Todo plan satánico, todo aquello que el enemigo está planeando para la nación de Norteamérica, para las naciones del mundo entero, para cada familia, para nosotros los creyentes. Miren, nos quieren callar, nos quieren cerrar la boca, pero miren, Dios tiene el control en tu vida y en mi vida. Dios está con su pueblo. Ha venido juicio a las naciones y clamamos para que aquellos que no es no por ignorancia o por rebelión no han venido al conocimiento de la palabra de Dios. Vengan al conocimiento de la palabra de Dios y se humillen delante de él y que no haya muerte, que no haya guerra en las naciones. En el nombre de Jesús clamamos por las naciones, clamamos por cada familia a nivel mundial. No importa la raza, no importa el color, no importa el nombre de la nación, clamamos, clamamos las naciones. Vamos a estar diciendo en estos 40 días de ayuno de oración, las naciones para Cristo, la tierra para Cristo, donde quiera que haya un inconverso, uno que se ha apartado o no ha conocido, que venga el conocimiento de Dios en el nombre de Jesús. Y usted amigo que me está escuchando, dígale Señor Jesús, estoy cansado de mi vida, te recibo como el Señor y Salvador de mi vida, perdona todos mis pecados en el nombre de Jesús. Padre, yo presento a todos los oyentes en este día, bendícelos de una manera muy especial, guárdalos, protégelos Señor, hoy, mañana y siempre en el nombre de Jesús. Escóndenos en tu redoma de tu mano, Señor, sabiendo que estamos viviendo tiempos muy peligrosos, Señor. Tu palabra es la que dice, Señor, tu palabra es la que dice, Señor, que tiniebla hay en la tierra, en las naciones hay oscuridad, Señor. Pero para nosotros, los hijos de Dios, los que te amamos, los que guardamos tu palabra con tu ayuda, nos dice, levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí tiniebla cubrirá la tierra y oscurirá las naciones, pero más sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. En el nombre de Jesús, Maranata, Cristo viene pronto. Amén y Amén.